Y retomamos el capítulo deportivo en este caso para hablar del seleccionado Sub-23 porque Javier Mascherano dio a conocer quiénes son justamente los 23 que van a ir al Preolímpico de Venezuela, que va a comenzar el 20 de este mismo mes y que va a buscar la difícil, pero no imposible, lucha por llegar a los Juegos Olímpicos de París de este mismo año. Para eso vamos a ver quiénes son entonces en detalle los jugadores que Javier Mascherano eligió como los que van a representar al combinado nacional para lograr esto que les digo, que es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque hay dos grupos, zona A y zona B. Argentina está en la zona B por ser el último campeón del Preolímpico, es cabeza de serie y va a tener que clasificarse entre los dos primeros para después, entre los dos grupos, van a enfrentarse los cuatro, todos contra todos y solo dos clasifican a los Juegos Olímpicos. Por eso digo que es muy difícil. Pero bueno, vamos a repasar rápido. Leandro Bray, Marcos Di Césare, Valentín Barco, Joaquín García, Federico Redondo, Nicolás Valentini, Pablo Solari, Cristian Medina, Luciano Gondú, Thiago Almada, aquí el campeón del mundo. No hay otros campeones del mundo precisamente porque el seleccionado argentino, va, en realidad algunas figuras rutilantes europeas no están ya que no es obligatorio ceder a los jugadores. Entonces, por ejemplo, Garnacho, el Manchester United no lo va a dejar venir, Enzo Fernández, Julián Álvarez, bueno, pasa con varios de esos jugadores. Les decía, Thiago Almada, Claudio, el Diablito Echeverry, que ingresa por Pepo de la Vega, el jugador de Lanús, quien estuvo en estas últimas horas con una lesión, un desgarro que lo imposibilitó de estar. Entonces, el Diablito Echeverry, que todavía está en Estados Unidos, que iba a tener su primera pretemporada con el plantel oficial de River, va a tener que viajar para ser uno de los jugadores más jóvenes, 18 años, en estar en el Sub-23. Fabricio Iacovic también, Santiago Castro, Francisco González, Baltasar Rodríguez, Gonzalo Luján, Aaron Quirós, Juan Sforza, Julián Malatini, Juan Nardoni, X Fernández, Lucas Esquivel, Rocco Ríos Novo. Y bueno, aquí lo tenemos a Javier Mascherano, es el director técnico, entonces, que va a llevar a estos 23 jugadores a Venezuela para tratar de, en este preolímpico que comienza el 20 de enero y que va a culminar en febrero, tratar entonces de llevar a la selección argentina a jugar otro juego olímpico.